Se desarrolló un trabajo en el cual pudimos desarrollar fundamentalmente dos herramientas fundamentales que se tienen para poder controlar la pandemia hasta tanto se tenga un tratamiento efectivo o una vacuna, que es la solución definitiva. Mientras tanto, se trabajó en dos herramientas fundamentales, que una es el confinamiento, el distanciamiento social, y el otro es el testeo, el testeo para aislar y controlar la cadena de contagios estrechos y de esa manera aislar. Entonces son las dos únicas herramientas de mitigación que tiene para controlar el brote del COVID. Nosotros desarrollamos una estrategia donde se tiene en cuenta la política del gobierno, normalmente cinco o seis niveles de fase como la que está haciendo Argentina. Lo que se mide fundamentalmente son los niveles de, los requerimientos de atención del sistema de salud. Normalmente un 20% de los infectados total va a requerir algún nivel de asistencia sanitaria y aproximadamente un 5% de unidades de terapia intensiva. Y por lo tanto, entonces, la señal que nosotros tomamos como medida es esa, justamente, la medida de cómo se está, cómo están llenándose las camas de terapia intensiva o el sistema de salud. Y con esa medida, entonces, se produce una de las fases, o sea, se genera una fase que obviamente el gobierno debe implementarla a través de toda su logística. Si todo el mundo usara el distanciamiento social con barbijos y con todas las medidas de higiene, podríamos combatir el virus o podríamos eliminar el virus en ocho semanas. China, de hecho, en prácticamente un mes y medio, dos meses, lo pudo controlar absolutamente y abrió absolutamente todo y su economía funcionó. Bueno, esos son simplemente los resultados que se muestran y que muchas veces es cuestionado por el tema de si la salud o la economía. Pero bueno, esto lo estamos viendo nosotros, o sea, lo vemos con modelos matemáticos, con acciones de control, con todo lo que nosotros sabemos que hemos aplicado, que es la teoría de control y de sistema para este tipo de pandemia, de enfermedad. ¡Gracias!